Gracias por ver el video. Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, que en efecto es la primera persona que escribe un lenguaje de programación en la historia, es una mujer y es Ada Lovelace, el lenguaje ADA, así se llama. La clase de las máquinas terminó con tarjetas y transistores, ¿se acuerdan? Y después con las máquinas de última generación que ya no tienen piezas físicas, que es el software. Bueno, si no estaban no se acordarán, pero si estaban se tienen que acordar. El primer lenguaje de programación de la historia, es decir, unas máquinas, tampoco leen JPGs, ni hay enanitos allí, ni almacenes de fotos o discos, son todos números. El primer lenguaje de programación, es decir, una colección de instrucciones que dicen a los electrones por donde tienen que ir es de Ada Lovelace, todavía funciona. Está el lenguaje ADA, COBOL, FORTRAN, CC+, hay muchos. No les estoy hablando de lo que enseñan hoy en las universidades. Dices que soy ingeniero de software. Ay, ¿qué sabes hacer? Pues cojo un programa y con ese programa creo páginas web. Eso no es. No estoy hablando de programadores de bajo nivel, así se llama. Pero en fin, es que el mundo ya ha dado muchas vueltas desde los románticos y creemos que vemos la tele porque no sé por qué, vemos la tele porque de momento no nos cobran. A veces sí. Este es Babash, el primer, el diseñador del primer computador, aparte de una máquina griega que era un calendario. Y esta es Lulu, representa la caja de Pandora, ¿saben lo que es la caja de Pandora? ¿Qué es la caja de Pandora? No por mano u obra divina o por qué, pero hombres, máquinas naturales, como las definió Descartes. Este es Neo, ya lo saben, ya lo conocen. Este es Broadman, un contemporáneo de Wagner, de Cajalp, de Darwin. En efecto, sí que estudió el córtex, pero analizando cuántas células hay, cómo se distribuyen, cuántos niveles, por criterios estructurales, y hoy todavía seguimos usando su clasificación. Esta frase es el principio de la semántica. La semántica dice que en efecto el mapa no es el territorio. El mapa es una guía, como lo que sabemos hoy es una guía, pero no es lo que está ocurriendo. Bueno, con esto acabamos la clase. Creo que entienden por qué está ahí. Es el líder de Motorhead, es decir, el cantante. ¿Qué se llama el grupo? Cabeza Mecánica. Me gusta Motorhead porque nunca ha visto que solamente tres tíos hagan tanto ruido. Es un batería, un bajo y una guitarra. Aquello es, bueno. Pues con esto acabamos. Gracias.